Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer. Gracias infinita, gracias a todos los que siempre están apoyando, dejando sus comentarios y sus likes. Muy agradecido con ustedes. Bueno, vamos a empezar un video más acerca de lo que es la racionalización de denominadores, que muchos tenemos inconvenientes cuando estamos empezando a trabajar con este tema. Y pues aquí espero también seguirles despejando esas pequeñas dudas que ustedes tengan, porque es muy complejo cuando nosotros pasamos de la escuela a lo que es ya octavo, noveno año y décimo año, que son los tres primeros años donde nos cogen la mayoría de cosas nuevas, porque pasamos básicamente la aritmética ya a lo que es un poco más de álgebra, combinación de letras y números y operaciones con eso y ahí es cuando nos complicamos. Entonces vamos a trabajar en este caso lo que es básicamente racionalización. Este tema que ya tengo por aquí en un video, espero que ustedes lo vayan a revisar. Así que bueno, vamos por acá. Aquí tengo preparo. Bueno, el ejercicio más bien, muy sencillo. En este caso tengo la racionalización de denominadores, pero en este caso vamos a trabajar con un binomio, es decir que en la parte del denominador, que es la que está debajo de la raíz de fracción, existe un binomio, es decir que tiene dos términos S. Entonces mire, aquí está más 8 y luego está el menos raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a tratar de resolver esto y el objetivo de esto es que esta raíz o este radical que vemos aquí abajo desaparezca, mediante un proceso, un procedimiento muy minucioso, aplicando y también apoyándonos en algo de unos productos notables que nos permiten a nosotros hacer eso. Bien, entonces para esto lo primero que vamos a hacer muchachos es fijarnos en el denominador. Y como este es un binomio vamos a utilizar nosotros el conjugado. Es decir, el conjugado de 8 menos raíz de 2. Yo digo raíz, que también puedo decir raíz cuadrada, que es lo mismo. El conjugado quiere decir que el signo que lo separa de esos dos términos, es decir, en este caso es el signo menos, lo está separando, ¿no? Entonces el conjugado es poner el opuesto de ese signo, ¿sí? Pero no el opuesto del binomio, sino el opuesto de ese signo que yo digo que separa los dos términos. Entonces el opuesto será 8 más raíz de 2. Eso es el conjugado. No confundir con el opuesto, porque el opuesto sería menos 8 más raíz de 2. Y esto es diferente. Una vez que ya tenemos identificado cuál es justamente el conjugado de ese binomio, lo vamos a multiplicar tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador. Y ahí lo tenemos, amigos. Miren, 8 más raíz de 2 y abajo lo mismo, no es la misma cantidad. ¿Por qué? Es porque básicamente yo ahí estaría a esta operación que está aquí en negro. Es como que yo la estuviera multiplicando por 1. Pero no quiero que sea 1, sino que quiero que sea esta operación. Si divido eso, 8 más raíz de 2 entre 8 más raíz de 2, pues me va a dar 1. Entonces no estoy alterando nada, no estoy multiplicando por 1 en sí el ejercicio original. Entonces no hay ningún cambio, muchachos. Así que por esa razón. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a hacer la multiplicación aplicando la propiedad distributiva. Es decir, esto va a multiplicarse por el 8 y lo mismo el 31 a por el más raíz de 2. Eso como primer punto. Entonces acá arriba quedaría 31 por 8, pues sería 248, me parece, a que le acompaña. Y más lo que tendríamos acá que sería 31 a por raíz de 2. Ahí lo tenemos. Y abajo nos vamos a valer de este producto notable, muchachos. Que lo tenemos acá, miren. Cuando estamos viendo productos notables, tenemos esto, ¿no? Que es a menos b y a más b. Sería este producto notable. En la que, bueno, y aquí ustedes pueden darse cuenta que a vendría siendo 8 y b vendría siendo menos raíz de 2, en este caso. Para resolver esto se puede hacer mentalmente. Y lo que haríamos es elevar el primer término al cuadrado, ¿sí? Lo mismo el otro término, elevarlo al cuadrado y unirlos por un signo menos. Y esto me va a permitir acá hacer algo, ¿no? Ustedes pueden comprobar esto si es que no se confían. Pueden comprobarlo haciendo toda la operación aplicando la propiedad distributiva y van a tener igual. Le va a dar, entonces, acá vamos a hacer eso. Fíjense, entonces, el primer término sería 8 elevado al cuadrado y tendríamos menos raíz de 2 elevado al cuadrado. Tendríamos de esa forma. ¿De acuerdo? Yo lo hago así, ¿no? Aquí no hay ningún problema que ustedes hagan esto. ¿Por qué? O algunos lo ponen así también, no hay problema. O yo lo pongo así. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque el signo que está adentro, ¿sí? Es positivo, entonces no hay problema. Yo voy a tener aquí nada más esto, el 2. ¿Cierto? Tendría el 2 nada más porque se eliminaría esto. Se simplifica en otras palabras. Y que, pues bueno, la raíz cuadrada de un número siempre es el valor absoluto de eso, ¿no? Es decir, el 2, por ejemplo. Si en este caso sería 2 o menos 2, no importa. Tomamos siempre el valor positivo. Así que mucho ojo con eso para de pronto alguien por ahí vaya a sentar. ¿Por qué hace eso? No entiendo. O alguno vaya por ahí a criticar. Bueno, son procedimientos. Entonces, si usted ya conoce la base, tranquilamente lo puede hacer sin ningún problema, muchachos. Así que no se preocupe. Bueno, entonces, bien. Vamos a continuar. Una vez que ya hemos hecho esto acá, pero que no hayan tenido problema. Bueno, en la parte de arriba lo que podríamos hacer es extraer factor común. ¿Sí? Por una razón. Les voy a decir ya mismo. Lo importante acá es que la expresión quede muy simplificada y en la parte de abajo desaparezca el denominador. El factor común entre 248 y 31 es 31 porque el 248 se puede ir para 31 y el 31 también para 31. Y obviamente la A porque se está repitiendo en ambos términos. ¿Sí? Abro paréntesis. Y esto aquí pues sería 248 entre 31 sería 8. A para A es A1. No necesitaría ponerla. Y 31 para 31 es A1. A para A es A1. Y me quedaría nada más raíz de 2. Y abajo 8 cuadrados ustedes operan. Pues eso es 64. Y aquí, ya que como les digo, se puede simplificar. Entonces sería menos 2. Y me quedaría por ahí, muchachos. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Raíz de fracción. Bueno, acá arriba dejamos como 31 A. ¿Sí? Lo multiplica a 8 más raíz de 2. No hay ningún problema. Lo dejamos. Y acá pues restamos que sería 62. Bien. Voy a continuar por acá. Aquí yo puedo simplificar. Miren, por esta razón es que hice eso. Porque puedo simplificar aquí. 31 A de 31 es 1. Y de la 31 A de 62 es 2. Entonces ahí lo vamos a hacer. Vamos a hacer nuestra reinteracción. Yo aquí me apoyo de mi súper regla. Eso es lo importante de la pizarra colaborativa, ¿no? Que estoy utilizando. Por esta razón, ¿no? Porque es mucho más activo esto, ¿no? Y utilizar la virtualidad es bastante importante ahora en la educación. Ok. Entonces acá arriba me quedaría nada más A. Acá me quedaría el 2. ¿Por qué simplifiqué? Y esto que multiplica 8 más raíz de 2. Si yo esto realizo la operación de la distribución. ¿Sí? Entonces me quedaría por acá. Nada más me quedaría 8A. ¿Sí? Más. Podría ser A por raíz de 2. Así. Y abajo en el denominador pues me quedaría el 2. De esa forma. Mucho ojo, muchachos. Que aquí yo no puedo coger y hacer esta simplificación que de pronto ustedes lo harían. No dijeron la mitad 4 y la mitad 2. ¿Por qué? Porque lo que arriba tengo es una suma, muchachos. Entonces cuidado con ese pequeño error porque estaría incorrecta su operación. Y con esto ya nosotros daríamos por culminado nuestro ejercicio de racionalización. Como vemos la raíz desapareció de la parte del denominador. Que justamente eso es lo que nosotros estamos buscando en la racionalización. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si les gustó bueno estaré subiendo otros videos para que ustedes se sigan instruyendo y también practicando más. Les estaré subiendo además también algunos ejercicios del examen transformable de matemáticas. Específicamente de lógica matemática. Para que ustedes lo puedan tener en mente y puedan practicar más. No, obviamente que ustedes lo tendrán que hacer en un tiempo récord. Pero la idea es que ustedes más o menos sepan por dónde ir y por dónde atacar al problema. Así que ya nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias a todos. Cuídense. Un abrazo.